¿Ves lo mismo que yo? Están derribando esos robles centenarios para despejar la vista desde aquí. No me lo puedo creer. Sin embargo, debemos ser amables con la señora Simpson. ¿Sabes que habla de mí como la gordita cocinera escocesa? Hablará de otra, cariño. Tú no eres gordita y no eres cocinera. Estoy echando culo. Me gusta. Por Eduardo VIII, que va a modernizar la obsoleta monarquía británica. Y por la reina Wallis, gracias a la cual Eduardo VIII será ese rey que volverá del revés los caducos hábitos de esta vieja familia. Era yo muy pequeñita y papá ya me llamaba reina. Reina Wallis, ven aquí con papá. Reina Wallis, cómete la sopa. Y yo le escupía la sopa en la cara. Siempre he sido una reina, pero no sabía que iba a ser la primera reina americana que iba a hacer arruinarse ante ella a todos los británicos. Dios salve a la reina Wallis. La reina Wallis, larga vida la bella Wallis. Dios salve a Wallis. Por Eduardo VIII. Has visto, Berti, cómo va a quedarnos el jardín. Veo que estás haciendo muchos cambios. Eso no es nada. Wallis tiene unos planes increíbles para transformar esa mierdecita de jardín y muchas otras cosas. Es absolutamente genial. Genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!